OPERA OVNIA OPERA OVNIA arranca de nuevo su actividad con el programa Sarao. Basado en la música de dos compositores del siglo XVIII, que son Juan Frances Dribarren, maestro de capilla de la Catedral de Málaga, y Diego Pérez de Camino, maestro de capilla de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. La música de Dribarren, que es un barroco tardío, está llena de contrastes, con mucha variedad rítmica, con mucho olor a Andalucía. Y Pérez de Camino, que ya es un pleno clasicismo, Camino era un compositor con mucho oficio, que, siendo fiel a los cánones del clasicismo, introduce muchos elementos o muchos ingredientes de la música popular, sin convertir a su música en algo folclórico. La música de esta época está muy influenciada por las nuevas corrientes que venían de Francia, Italia o Alemania, con la escuela de Mannheim. Y Ópera Omnia lo que pretende es destacar o hacer más evidente el pozo español en esta música, la esencia española, lo que es verdaderamente nuestro. Ópera Omnia es un grupo formado, sobre todo, por muy buenos amigos, entre los que hay mucha complicidad. Y esa complicidad el público en los conciertos la percibe y le gusta. A todo el mundo le gusta ver a un grupo que se lo pasa bien en el escenario. Intentamos, desde la máxima humildad, es romper con esa rigidez que está asociada a la música clásica. Lo que ofrecemos en los conciertos es mucha vitalidad, sea un espectáculo visual, sobre todo para que la gente disfrute, goce con el concierto, con la música, y, sobre todo, lo más importante es que quiera volver a vernos. ¡Ay, qué buena, soy cariño! ¡Suele me marco! ¡Suele a pea! ¡Miren, qué buena, soy bandido! ¡Con el pan, tan tranquilo que aleja! ¡Despantre a soles, son bandidos! ¡Con el pan, tan tranquilo que aleja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!